Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Las fuertes precipitaciones en el Pacífico de Nicaragua dejaron una muerte y más de 800 familias afectadas. Rosario Murillo, portavoz del gobierno, indicó que la víctima mortal fue una niña de 5 años de la comunidad de Santa Teresa en Umetepe. El INEDER indicó que las lluvias se mantendrán las próximas 36 horas. Hasta el momento se ha registrado el desborde del río Ocho Mogo en Rivas y Deslaves en el volcán Concepción en la isla de Umetepe. En internacionales, el director del Centro de Control de Enfermedades comparó la amenaza de salud por el ébola con la del SIDA. El experto llamó a tomar acciones para evitar que esta enfermedad sea el próximo SIDA. En deportes, la UEFA estudia modificar el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Planean que el primer bombo del sorteo esté ocupado por el ganador de la Champions y los siete equipos campeones de las mejores ligas. En fama, la tercera entrega de los Casas Fantasmas contará con un elenco femenino. Paul Fayt confirmó en Twitter que él dirigirá la película. Según The Hollywood Report, esta producción no estará relacionada con la saga original. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.